¿Alguien ha visto al amigo de Elmo, Albi de Abreu? Hola, Elmo. ¡Hola, Albi! Disculpa que llegué tarde, lo que pasa es que tuve que visitar al médico. ¿Eh? ¿Al médico? Sí. ¿Qué te pasa, Albi? No sé, tengo días que no me puedo reír. He visto películas, he estado con amigos, he visto a mi familia y no me da... No me provoca reírme. Elmo cree que a Albi se le olvidó. ¿Cómo reír? Pero Elmo va a enseñarte una forma de reír. Está bien, ¿qué tengo que hacer? Primero, estira tu boca así como Elmo. ¿A qué? Bueno, ahora enseña tus dientes. Bueno, ahora es como Elmo. No, no está funcionando, Elmo. No, no está funcionando. Sí, ¿ves? Te dije. Sí, Albi se ve triste. ¡Ah! Elmo se sabe un chiste. Ah, bueno. Aquí va. ¿Qué le dijo un pez a otro pez? No lo sé, no tengo idea. Nada. ¡Oye! ¡Funcionó! ¡Está funcionando! Muy bien. Sí, qué bueno. Elmo tiene otra forma de hacer reír a Albi. A ver, ¿cuál es? Espera. No, Elmo. No, Elmo, basta, basta. No, Elmo, basta. No puedo parar de reír. No, basta. No, tú. No, no, no. Elmo, eso no está. Ahora te cura con flores. Gracias, Elmo. Me hiciste volver a reír. Ay, qué bueno, Albi. Ya no me puedo reír otra vez. ¿Eh? Uh-huh. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ay, gracias. Muy bien, Albi.